Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muchas gracias. Y en contarles que durante el mes de noviembre se conmemora el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres y es por esta razón que desde el proyecto nosotros hemos preparado algunas actividades para informar y sensibilizar sobre las distintas manifestaciones de la violencia, a la vez que facilitamos herramientas para que podamos ser agentes de cambio frente a la violencia. Muy bien, iniciamos entonces esta jornada con la primera charla del día de hoy. Interseccionalidad, ¿son iguales las violencias que experimentan las mujeres? Muy bien, antes de comenzar les quiero contar cuál va a ser la dinámica. Durante el evento hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes nos puedan anotar por ese medio las preguntas o consultas que puedan tener y nosotras iremos dando respuesta a la mayor cantidad de ellas. Ahora, para iniciar quisiera presentarles a la persona expositora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Zulay Martínez. Zulay es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica, es bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica también, es egresada de la maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades, es afrofeminista y cuenta con experiencia enfocada en derechos humanos y salud mental con perspectiva de género, raza y clase. Actualmente se desempeña como promotora social trabajando con personas adolescentes de la zona de Limón. Zulay, bienvenida, es un gusto contar con tu compañía esta noche. Perdón, perdón, se me quedó por ahí pegadillo el mouse, pero es un gusto poder estar con ustedes esta tarde noche, de verdad, de inicio de semana. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por hacer estos espacios posibles. Muchas gracias, Zulay. Bueno, sin más, deseo el espacio para que puedas iniciar. Muchísimas gracias, Iva. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Y antes de empezar a hablar, voy a hacer esto porque yo no soy multifuncional como una impresora, entonces, verdad, me cuesta hacer todo al mismo tiempo. Bueno, ya les hice spoiler con las imágenes y demás. Espero que sea una linda tarde, un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos en este espacio. Gracias a la universidad por traer este tema, poder colocarlo sobre la mesa y poder conversar de estas cosas que no siempre estamos conversando. Y como lo decía Iva, mi nombre es Zulay Martínez, soy psicóloga, socióloga y estoy terminando mi maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades en la Universidad de Costa Rica. Yo sé que dirán o se preguntarán, ¿por qué es que están repitiendo esta información? Lo veremos pronto. No les voy a hacer spoiler. El día de hoy les traigo un tema muy interesante y muy necesario. Y ese tema es la interseccionalidad. ¿Pero qué es eso? ¿Verdad? Es una pregunta que posiblemente las personas que por primera vez lo escuchan se harán y que otras personas posiblemente dirán, yo tengo más o menos una idea. Y es que bajo el título del evento que tenemos hoy, interseccionalidad, son iguales las violencias que experimentan las mujeres, voy a tratar de exponer qué es la interseccionalidad y cómo funciona. Entonces, antes de comenzar, a mí me gusta hablar un montón con las personas. A veces hablo hasta por los codos, pero si fuese posible, porque ya sé que no todo el mundo puede encender el micrófono, si pudieran encenderlo en algún momento, decir lo que piensan, lo que sienten y demás, sería maravilloso. O si no, también siempre está la posibilidad de poder escribir en el chat. Entonces, por ahí voy a estar como atenta, escuchándoles o leyendo lo que escribo. Me gustaría empezar con una pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Alguien sabe, y lo puede escribir en el chat, que se celebra el 25 de noviembre? Por ahí les leo los mensajitos que me pongan. Ajá, la pregunta sí es en serio. ¿Qué se conmemora, perdón, no es que se celebra, ¿qué se conmemora el 25 de noviembre? Y posiblemente ustedes también lo tengan como muy claro, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, entre otros, ¿verdad? Por ahí ya están como poniendo su respuesta en el chat. ¿Hay algo que les parezca raro de estos señalamientos, de este nombre que llevan estas conmemoraciones puestas en afiches o en la presentación de diferentes páginas nacionales e internacionales? ¿Hay algo que les llame la atención, que les parezca como distinto que hay en esto? Ajá, les voy a dar unos minutitos para que lo puedan observar. ¿Qué les llama la atención de lo que hay aquí? De lo que dicen estas frases. Zulay, mientras las personas nos van contando en el chat, bueno, recordarles para las personas que acaban de ingresar, que a través del chat pueden interactuar con nosotras y ponernos sus comentarios y sus preguntas. Y si alguna persona deseara abrir micrófono en la parte inferior, donde está la barra de herramientas, hay una opción que dice más. En esa opción aparece una opción de reaccionar. Entonces, ahí nos levantan la manito y con mucho gusto les aperturamos el micrófono. Aquí estoy viendo un comentario de Dani que nos dice, Dani dice, la mujer, ponen signos de pregunta en singular. Muchísimas gracias, Iba, por la intervención y muchísimas gracias a Dani por escribirnos en el chat. Y efectivamente tiene que ver con eso, con la mujer en singular. Y es que en esta pequeña búsqueda que me hice ahí por internet para poder identificar cuál es el nombre que se utiliza para este evento conmemorativo, casi siempre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No es todo el mundo que lo utiliza, pero sí lo utilizan muchas entidades nacionales e internacionales. Y entonces ahí, llamándome mucho la atención a esta situación, me preguntaba, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar a partir de esto? ¿Verdad? Y es que si prestamos atención a esta afirmación, lo que nos está diciendo es que existe una forma de violencia que va dirigida a la mujer. Y eso que nos está diciendo, que esta forma de violencia que reciben las mujeres es únicamente por un tema de género, nada más. ¿Y cuál es el tema con esto, verdad? Y es lo que voy a tratar de desarrollar durante este espacio. Y tiene que ver con que las mujeres somos diversas, por eso hablamos siempre en plural. Las mujeres y las violencias contra las mujeres. Porque son violencias que no solo están atravesadas por el tema de género, sino que están atravesadas por otras formas. Y esto, como les decía, es porque somos diferentes, porque somos diversas. ¿Y cómo vemos esas diferencias o esas diversidades? A partir de la diversidad corporal. Por ejemplo, hay personas que son gordas, hay personas que son flacas, ahí ustedes pueden seguir agregando. Hay personas que tienen un tono de piel claro, un tono de piel oscuro, ahí ustedes pueden seguir agregando. Hay personas que pertenecen a ciertos grupos étnicos, hay personas que tienen una orientación sexual determinada, hay personas que tienen cierta cantidad de recursos económicos, ¿verdad? Hay personas que tienen una discapacidad, hay personas que tienen múltiples, ¿verdad? O entran en múltiples categorías de edades, entre otras. Entonces, eso sigue manifestando esa diversidad, esa diferencia, por lo que la violencia que atravesamos las mujeres no solo tiene que ver con el sexo, por ello es que hablamos de las interseccionalidades. Voy un segundo, que eso se me quedó pegado. Entonces, como les decía, tiene que ver con el género, la raza, que nos referimos al color de piel, a la identidad cultural, étnica, la clase social, que tiene que ver con los recursos sociales, el lugar de procedencia, la edad, la discapacidad, la corporalidad, entre otros elementos. Y esto es por lo que vamos a estar hablando de las interseccionalidades. Ahora, ¿qué son las interseccionalidades? Yo podría ir hasta 1851 y hablar de su Jornay Truth, que fue una mujer negra, abolicionista, que fue la primera, en plantear y cuestionarse si todas las mujeres éramos atravesadas solo por el tema de género, preguntándose, ¿acaso no soy yo una mujer? Pero, quien desarrolla aún más este tema es Kimberly Crescent, que es la mujer que ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla. Bueno, el derecho para mí, no sé si para ustedes. Esta mujer, entre finales de 1980, entre finales de los 80 e inicios de los 90, empieza a desarrollar algo que se conoce como la teoría legal, ¿verdad? Y dentro de ello, desarrolla este concepto de interseccionalidades, en donde, lo que decía esta abogada y docente, es que se cuestionaba cómo podemos solucionar la opresión que viven las mujeres negras y que usualmente es ignorada. Y esto basándose en el estudio de un caso. Entonces, ella lo que decía es, ok, las mujeres negras no podían hacer una demanda colectiva contra un empleado o contra su empleador, ¿verdad? Y esto, ¿por qué? Porque no podían decir que no eran contratadas o ascendidas por ser mujeres, es decir, por un tema de discriminación de género, cuando había mujeres blancas que eran contratadas y ascendidas. Y tampoco podía decir que este, los, que era un tema de discriminación racial cuando contrataban y promovían a hombres negros. entonces, ellas quedaban en una especie de limbo. Entonces, esta teoría de la interseccionalidad viene a decir que existen formas de opresión y de violencia que se entrecruzan, es decir, que se articulan o se interseccionan, las cuales están basadas en el color de la piel, ¿verdad? Es término de raza, en la condición económica, la clase, en el tema de la orientación sexual, en la discapacidad y otros elementos, ¿verdad? Y también nos viene a decir que estas intersecciones o estas relaciones que se producen crean dobles o triples formas de discriminación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la desigualdad que puede vivir una mujer blanca, heterosexual, de clase media alta y de la GAM, a la que puede experimentar una mujer indígena, pobre, heterosexual, que vive en Punta Arenas. ¿Cómo se ve esto? Que entonces estamos viendo que esa mujer blanca, heterosexual, de clase media alta y que vive en la GAM, lo que la va a atravesar va a ser la violencia que puede vivir o la opresión por un tema de género en Costa Rica, ¿verdad? En particular. Mientras que a esa mujer indígena, pobre y heterosexual que vive en Punta Arenas la va a atravesar el tema de ser mujer, es decir, un tema de género, el tema del color de piel, es una mujer indígena, el tema de la condición económica, es una mujer pobre y el tema del lugar en el que vive, Punta Arenas, ¿verdad? Que todos y todas sabemos ciertas formas de violencia que se perpetúan en lugares que se encuentran en la periferia o más bien en las costas. Y siguiendo con estos ejemplos, no es lo mismo ser una mujer lesbiana de clase media alta y entrar a la U a los 18 a ser una mujer trans, pobre y entrar a la U a los 35. Entonces vemos acá que la persona que primero les comentaba que es mujer lesbiana y de clase media alta está atravesada por el tema de la orientación sexual y está atravesada por un tema de género, mientras que la otra persona está atravesada por un tema de identidad sexual, un tema de género, un tema de condición económica y aquí es muy importante que también entra a formar parte de esta opresión el tema de la edad, ¿verdad? Es un privilegio y eso suena como muy fuerte pero es cierto y ahorita vamos a profundizar en esa palabra pero es un privilegio poder entrar a los 18 años a la universidad a diferencia de muchas otras personas que por ciertas situaciones terminan entrando a los 35. Entonces, como les decía, este concepto de las interseccionalidades nos va a permitir entender la complejidad de nuestras diferencias y las desigualdades sociales que nos colocan en lugares de ventajas o desventajas dentro de la sociedad. Es decir, es un enfoque estratégico que nos permite comprender cómo las diferencias se pueden transformar en desigualdades y desigualdades que no nos permiten acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la justicia, el transporte y la conectividad que últimamente y yo sé que ya llevamos dos años que han pasado creo que después de que inició la pandemia pero que esta pandemia nos lo ha recordado, ¿verdad? El tema de la conectividad, muchas personas sin la posibilidad de conectarse y entonces en esa misma línea les pregunto y son ejemplos, ¿verdad? De estas interseccionalidades, ¿quién tiene más probabilidad de terminar el call? No importa, ustedes pueden contestárselo ustedes mismos, ¿una adolescente madre de 15 años del Colegio Rural de Chiroles en Talamanca o un adolescente, como ha dicho el género, del Colegio Científico de Turrialba, ¿quién tiene más probabilidad de hacerlo? ¿Quién tiene más probabilidad de conseguir un trabajo en McDonald's? Por poner una empresa X, ¿verdad? ¿Una mujer trans de 45 años de limón o una mujer de 18 años de la gama? Y sí, puedo seguir así con un montón de ejemplos y aquí nos da mañana, básicamente. Sé que hay muchas personas que van a decir también, pero es que depende, hay que echarle ganas, quien quiere puede, pero acá otro de los temas interesantes de los que vamos a discutir y que ya les había adelantado tiene que ver con los privilegios que son importantes para poder entender estas situaciones en particulares. Y no sé si han escuchado como este ejemplo de la carrera porque lo han utilizado como en muchas muchas ocasiones y acá necesito que me presten mucha atención porque es algo que voy a retomar al final. Entonces, imagínense que hay una carrera de 50 kilómetros. Eso suena larguísimo. Y en esa carrera de 50 kilómetros hay personas que empiezan desde el kilómetro cero y hay otras que están en el kilómetro 20. Incluso hay personas que pueden empezar en el kilómetro 40. Eso es a lo que llamamos un privilegio, es decir, esa ventaja que hay. Eso no significa, y aquí quiero ser como muy clara, que esa persona no se esforzó, eso no significa que esa persona no corrió, eso no significa que esa persona no sudó después de esa carrera, ¿verdad? Que no se cansó. Eso lo que significa es que hay una problemática que es importante de reconocer y es que el problema de que la carrera sea de 50 kilómetros es que esa persona que empezó desde el kilómetro 20 tiene 20 kilómetros de ventaja. La persona que empezó desde el kilómetro 40 tiene 40 kilómetros de ventaja y hay gente que se está esforzando igual, que le está echando ganas, que está todos los días cansándose, corriendo, igual, pero resulta que esas personas están empezando desde muchísimos kilómetros atrás. Y sí, sé que alguien dirá, yo conozco a una persona indígena médica que ahora gana un montón de plata. Claramente hay casos que son excepcionales de personas que logran ganar la carrera desde el kilómetro cero, que les hacen películas o que por ahí conocemos y que las admiramos muchísimo, que escriben libros y que son excepcionales. Y aquí abro un paréntesis, yo por lo general no hablo de mi vida privada, pero tengo que confesar que yo soy un caso excepcional. Claramente también tengo que admitir que yo no empecé del kilómetro cero, pero sí por ahí del kilómetro cinco, ¿verdad? Porque además de ser una mujer claramente negra, claramente visible, ¿verdad? Y que yo les mencioné al inicio como que tenía X y Y título y demás, cuando la gente me ve lo que está viendo es mi expresión, mi expresión de género, cuando me están viendo o ven mi color de piel, entre otros elementos, ¿verdad? Y esta mujer que en vez de llamarse Zulay, se llama joven, negra, rural, pobre, gorda, etcétera, etcétera. Y que si bien es cierto, sí he tenido como algunos privilegios en mi vida, que por ahí he ganado también como algunos premios, lo claro es que también soy parte de esa población que ha sido excepcional. Más allá de echarle ganas, me he tenido que esforzar muchísimo, pero que he sido la excepción a la regla de muchos otros casos. Entonces, el privilegio tiene que ver con dónde empiezas tu carrera, ¿verdad? No es lo mismo nacer en Yorkín, en un lugar allá en el territorio indígena de Talamanca, donde en algunas partes no hay agua ni luz, a nacer en alguna de estas partes más finas de Escazú o Santana, que no tiene absolutamente nada de malo, pero es importante poder ver que sí hay diferencias en los lugares en donde nacemos, las familias que tenemos, entre otros elementos que vamos a ver dentro de muy poco. También no es lo mismo nacer en la ciudad que nacer en la zona rural, como les decía ahorita, ¿verdad? No es lo mismo nacer con una mamá y con un papá a tener que crecer solo con mamá o tener que crecer solo con papá o con alguna persona familiar y que además no es lo mismo nacer con recursos que me permitan poder estudiar sin tener que ponerme a trabajar, ¿verdad? Que tenga un papá y una mamá que me paguen los estudios, que me den clases de inglés, que me permitan hacer viajes al extranjero, poder darme un año sabático, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, poder entrar a la universidad a los 18 años. porque hay personas que tienen sí o sí que entrar a una universidad pública o ponerse a trabajar y estudiar, ¿verdad? O mientras están en la universidad pública, porque hay becas que no alcanzan, hacer ambas cosas, trabajar y estudiar. Y hay personas que, por ejemplo, entran a la carrera de inglés y de pronto se dan cuenta que necesitaban tener bases de inglés para poder estar en esa carrera y que no les servía solo con reconocer el hello. O personas que ingresan a una carrera de ingeniería y que de pronto se dan cuenta que tenían que tener bases en matemáticas y que de pronto ven a sus compañeros y compañeras que tienen otras condiciones sociales, es decir, más dinero, salieron de un cole privado, etcétera, etcétera, que tienen la posibilidad de haber llevado cursos de inglés, además de haber llevado tutorías de matemáticas, entre otras cosas, que les permiten poder tener buenas notas, ¿verdad? Entonces, esa serie de ventajas que se presentan a nivel socioeconómico, a nivel de género, a nivel de color de piel, de edad, son los privilegios que nos permiten empezar la vida o la carrera de la vida en el kilómetro 15, 20, 40, o incluso hasta 45, dándonos la posibilidad o a esas personas que logran entrar en estos kilómetros de tener una posición privilegiada o ventajosa en relación a otras personas en específico. Si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo, no hay ningún problema, yo por ahí les voy escuchando. y seguimos con este otro tema, ya hablamos de las interseccionalidades, de los privilegios y ahora vamos a hablar de las opresiones, porque yo sé que en muchas ocasiones he dicho opresión, 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 pero ¿qué también es eso? Es una pregunta muy importante que hay que hacerse. y las opresiones se refieren a relaciones de sometimiento. Si veíamos que los privilegios eran situaciones de ventaja, relaciones en donde habían ventajas en relación a otro grupo, acaba de haber un sometimiento de algunos grupos sobre otros. Y otra vez volvemos a hablar de razones estructurales, el género, el color de piel, los recursos económicos, entre otras cosas. Es decir, son relaciones de desventaja y diferencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos más excluidos en este país? Si hacemos un análisis de los grupos más excluidos y cuáles son los lugares, nos vamos a encontrar que tiene que ver con territorios indígenas, que tiene que ver con poblaciones negras, con poblaciones indígenas principalmente. De pronto también vamos a encontrarnos que mayoritariamente las mujeres son los grupos más empobrecidos. Vamos a encontrarnos que después de la pandemia, la gran parte o la gran cantidad de población desempleada tiene que ver con mujeres, ¿verdad? Y es alarmante también que tenga que ver con mujeres jóvenes. De pronto también nos vamos a encontrar que las víctimas del acoso, de la violación, en su gran mayoría son mujeres, son mujeres, ¿verdad? Y que el tema de decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, los derechos sexuales y reproductivos, también afectan principalmente a las mujeres. Pero no solo hablo de las mujeres, porque si vemos el tema de la exclusión y vemos el tema de género, va a impactar mucho más fuerte a una mujer negra o a una mujer indígena. Y si a eso le agregamos una condición de discapacidad o una condición de una orientación sexual distinta, va a aumentar el nivel de violencia que puede existir en esta persona. Si agregamos desempleo, pobreza, género, orientación sexual y grupo étnico, raza o color de piel, van a ver que va a ir aumentando el nivel de opresión y violencia que puede sufrir esa persona en específico o en particular. Entonces, las opresiones, como les decía, va a ser esa relación de sometimiento a algún grupo. Pero que no solo es como que se hace de yo como esta persona a usted, sino que también tiene que ver con lógicas estructurales, es decir, instituciones que funcionan para que se produzcan esas desigualdades. Y... Zulay, con permiso. De pronto, me gustaría compartirles algunos comentarios que tenemos en el chat. Por el momento no tenemos preguntas, me parece que son más reflexiones. De igual manera, si alguna de las personas que escribe en el chat quiere ampliar lo que comentó, nos puede levantar la mano y con mucho gusto pues le damos la palabra. Bueno, en primer lugar, reflexionan sobre la diferencia o la desigualdad en puestos gerenciales, ¿verdad? Y las diferencias o las desigualdades en términos laborales, ¿verdad? Respecto al tiempo que trabajamos y a la recompensa que se recibe. También, otro de los comentarios va en función del privilegio, ¿verdad? nos hablan de una desventaja de la llamada división de territorios urbanos y rurales que estas vertientes pues crean una vulnerabilidad a los adolescentes definitivamente abismales. Esas serían las dos reflexiones que tenemos hasta el momento. Me alegra mucho poder escuchar esas reflexiones porque dan cuenta, ¿verdad? De que nuestras propias historias nos hace ver las formas de violencia múltiples que podemos atravesar nosotras pero que también podemos ver que son atravesadas en otros cuerpos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esos señalamientos a las personas que lo compartieron y como hemos venido diciendo, ¿verdad? En cualquier momento pueden poner sus comentarios o pueden decirnos si alguna quiera participar que sería maravilloso, ¿verdad? Y ahí con todo el gusto les vamos a estar cediendo la palabra o leyendo sus mensajitos. Y bueno, terminábamos de hablar de opciones, de privilegios y de interseccionalidad. Y volviendo al tema de los privilegios, es importante que quede claro, o sea, no es malo, no es malo tener un privilegio porque no es como que yo digo vengo y me quito mi privilegio como si me estuviera quitando la ropa. no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque la mayoría de los privilegios son elementos con los que nacemos en esta sociedad que es sumamente violenta. Pero lo que sí hay que prestarle atención es que oprimir a las personas con nuestros privilegios sí es una práctica que es cruel, que es odiosa y que no está bien básicamente. Entonces, yo creo que eso es como importante que lo tratemos de recordar ahí. Y en esa misma línea, ¿verdad? Como para intentar ponernos en el zapato de otros o de otras, me gustaría hacer un juego que se llama Baja un dedo sí. En este juego la idea es que si vos te identificas con cada una de las cosas que yo vaya diciendo, bajen un dedo. La persona que gana en realidad en este caso es la persona que tiene todos los dedos abajo son 10 preguntas. Yo sé que la mayoría de las personas tienen la cámara apagada, pero ahí les pediría que con sus dos manitas que tienen dedos, ¿verdad? Vayan haciéndolo y entonces vayan averiguando esto y después vamos a comentarlo al final. bajan un dedo. baja un dedo si eres hombre. Entonces, las personas que se autodefinen como hombres bajan un dedo. Baja un dedo si tienes una piel blanca. Las personas que consideren que tienen una piel blanca o clara pueden bajar el dedo. Baja un dedo si eres heterosexual. si ustedes se identifican como personas que les gustan las personas de su sexo opuesto, podemos bajar un dedo. Baja un dedo si no tienes una discapacidad física o mental. Baja un dedo si naciste en un lugar con recursos económicos. Baja un dedo si te criaron tu papá y tu mamá esos y casados. Ajá, casadas. Baja un dedo si antes de entrar a la U sabías inglés. Baja un dedo si no has tenido que trabajar para estudiar. Baja un dedo si nunca te han recomendado hacer dietas. Y por último baja un dedo si nunca te han chiflado, tocado o dicho algún comentario sexual en la calle. Ustedes ahí pueden hacer sus reflexiones si quieren en el chat también pueden decirnos cuántos puntos obtuvieron pero yo creo en mi caso muy particular que yo solo hubiera bajado tres dedos una cosa así y poniéndole mucho a todas estas preguntas que pasaron y sería importante verdad que pensemos cuántos cuántos puntos hubiéramos obtenido hubiéramos logrado bajar todos los dedos nos hubiéramos quedado con unos cuantos dedos como qué hubiera pasado verdad pero más allá ustedes pueden escribirlo en el chat quiero reflexionar sobre algo con ustedes esas afirmaciones desde la desde lo superficial nos hablan de los privilegios y las opresiones entre más puntos más opresiones verdad es decir si usted se quedó con los 10 el nivel de opresión altísimo y mientras menos puntos ibas obteniendo y se quedó con 0 de los levantados más privilegios sin embargo hay otro tema importante que ya lo hemos venido como comentando poquito a poquito verdad y es que esas afirmaciones no están relacionadas a nuestra capacidad o a las decisiones que nosotras tomamos a lo largo de nuestras vidas aunque la realidad es que todos estos privilegios y todas las opresiones dependiendo del punto en que lo veamos van a impactar las experiencias y las vivencias que nosotras tenemos cotidianamente y nos va a colocar más cerca de la llegada de esa carrera de la vida o más lejos de la meta de esa carrera de la vida y yo creo que esto es como algo muy importante que tenemos que conversar bueno por ahí algunas personas nos comentan cuántos cuántos dedos les sobraron o cuántas manos muchísimas gracias por hacerlo ahora para cerrar porque también me gustaría como escucharles como compartir un poquito hablamos de todo esto verdad hablamos de las interseccionalidades que es una teoría como para poder ver esos vacíos esas dobles y triples formas de discriminación y que en esa línea también reconocer que existen privilegios es decir ventajas y que existen opresiones que son desventajas que no son decisiones de nosotras sino que tienen que ver con violencias estructurales y que claro a veces se ve expresado en el cuerpo o en la voz de alguien en específico pero que son instituciones que ayudan a apoyar esas formas de violencia y en esa misma línea nos preguntamos pero que podemos hacer que hacemos con todo esto bueno lo primero es poder hablar de las mujeres verdad poder reconocer que existen múltiples experiencias que atraviesan las vidas de las personas eso significa que a lo que vayamos a ver de lo que vayamos a discutir le vamos a poder colocar una mirada de interseccionalidad y luego es importante poder recordar que no es una competencia para ver quién es el más desigual entonces yo digo ah sí mira yo soy una mujer negra este con discapacidad pobre etcétera etcétera y en cambio usted solo es una mujer no no ese no es el tema el punto aquí es poder ver dentro de los contextos específicos cómo se producen las desigualdades y cómo a partir de eso podemos generar políticas y un reconocimiento para que las condiciones de esas personas puedan estar mejor verdad es importante también reconocer nuestros privilegios para poder transformar nuestra forma de ver y actuar en el mundo que eso es súper importante una vez que somos capaces de identificar cuáles son mis privilegios en la vida a partir de eso puedo actuar de una manera distinta otro elemento muy importante es no callar la violencia que viven las otras personas este y que no significa que yo voy a hablar por alguien y contar toda su historia sino que significa poder denunciar esa violencia que yo he visto y al mismo tiempo que es el siguiente punto apoyar a las personas que denuncian la violencia o la injusticia que experimenta verdad poder decir si esta persona está denunciando hostigamiento o acoso sexual es importante también poder apoyar eso poder escuchar a las víctimas especialmente en un sistema en donde lo primero que se hace es culpabilizar a la persona que este es víctima de una situación como esta y súper importante y yo esto lo quiero tener muy grande pero es súper importante insistir en políticas universitarias laborales y nacionales que sean interseccionales que puedan tener estas miradas múltiples para que no estén concentradas en un solo sitio es decir generando ventajas sino que puedan ampliarse a toda la población y generar mejores condiciones y este eso sería todo chicos y chicas no sé si más bien tienen como alguna pregunta algún comentario dejar de presentar para escucharles o leerles Zula y por acá tenemos una reflexión respecto a la última diapositiva que compartiste que dice así es una balanza sobre la regla de Darwin vive el más apto en la sociedad creo que es como una pregunta ¿verdad? sí me parece que es pregunta reflexión porque incluso nos pone signos de pregunta entonces de pronto la podemos desarrollar también en este ratito que nos queda y es pregunta confirmamos y también invitarles a las otras personas a que a que nos pues aporten con sus reflexiones muchas gracias este en esa pregunta que vos haces a mí me parece como muy interesante porque siempre se nos ha o desde muy pequeñitos y pequeñitas desde que nos íbamos que íbamos creciendo que nos íbamos desarrollando se nos decía es que sobrevive el más apto es que usted tiene que ser el mejor es que usted tiene que ganar esta competencia es que usted tiene que hacer esto otro pero resulta que la vida no es así así de sencilla y en esta lógica se le dice a las personas este porque es una lógica muy perversa porque es una lógica económica que lo que busca es poder generar riquezas para poder generar riquezas no hay ningún problema si yo paso por encima de las demás personas sin identificar que hay personas mucho más vulnerabilizadas entonces claramente hay como una ley social de esta regla de Darwin de que sobrevive la persona más apta pero yo creo que con estas posibilidades de poder mirar estas vulnerabilidades opresiones y privilegios que se presentan en la sociedad podemos transformar esa regla social y convertirla en una regla que sea enfocada a lo humano ¿eso qué quiere decir? una regla que lo que busque es proteger que busque una justicia social que busque mejores condiciones para las personas entonces básicamente yo hablaría que sí existe esa regla pero que la idea es poder transformarlas a partir de propuestas tan distintas como esta que nos hacía Kimberly Crescent para poder decirnos las personas no necesariamente son iguales y no atraviesan las mismas violencias y a esas violencias particulares que atraviesan hay que prestarles mayor atención básicamente muy bien muchas gracias Zulay por acá tenemos también una pregunta que nos hicieron en privado de pronto podrías ampliar sobre sobre un contraste entre opresión y privilegios ¿verdad? un poco como como si tuviéramos la posibilidad de compararla o de compararlos y contrastarlos ¿cómo lo podrías definir vos? hoy que estoy tenemos por acá otra pregunta pero primero y otro comentario pero primero contestamos esa si te parece sí por supuesto cuando estamos hablando de una opresión estamos hablando de una relación en donde hay algún grado de sometimiento hacia otra persona entonces por ejemplo el hecho de este que las mujeres en Costa Rica no puedan abortar ¿verdad? el hecho de que no puedan elegir sobre sus cuerpos qué es lo que quieren hacer con ellos qué es lo que quieren hacer con un embarazo ¿verdad? y eso que nos está diciendo que hay otra persona que está tomando una decisión por el cuerpo y eso no significa que van a mantener a la criatura eso no significa que están velando por la vida de la mamá sino que hay una serie de este normativas patriarcales morales y religiosas que hacen este que esa persona no pueda tomar una decisión ahora ¿cuál es un privilegio? que yo como mujer quede embarazada y presente alguna situación por la cual yo no pueda seguir con ese embarazo o que sea mi decisión no querer seguir con ese embarazo y que de pronto yo porque tengo la plata pueda irme a un país extranjero a practicarme un aborto es decir yo tengo una ventaja económica que me permite ir a X o Y país a practicarme un aborto a diferencia de la chica de 15 años que no lo puede hacer o si quieren por ahí ver los casos de las chiquitas las niñas de 9 años 10 años que han quedado embarazadas en Costa Rica víctimas de violencia sexual que no han podido ¿verdad? acceder a esto que debería ser un derecho que es el aborto ¿verdad? y que no es algo que solo diga yo sino que también es algo que por ahí este ha mencionado y ha este sacado como una directriz la organización la ONU perdón se me fue el nombre entonces a eso nos referimos con los privilegios y las opresiones ¿verdad? un grupo totalmente violentado sin posibilidades de acción y otro este sin posibilidades de acción dentro de esa violencia y otro que verdad tiene posibilidades de acción dentro de esa violencia porque a pesar de que las dos son mujeres una tiene una ventaja económica que le permite irse a otro país y otra persona no la tiene no sé si así quedó como clara la la pregunta o más bien la respuesta creo que creo que Ari está teniendo problemas con el micrófono vamos a darle un momentito ya está Ari no creo que está teniendo problemas muchas gracias Zula cualquier cosa que la persona que nos escribió en privado pues nos comente ¿verdad? si le quedó alguna duda tenemos más comentarios en el chat muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo nos encanta poder compartir con todas ustedes les cuento que Marta Lorena nos dice la felicito por la ponencia de la escuela positivista la reflexión de la mujer cuando la mujer deja de ver a su propia especie como enemiga será la unión de la progresión creo que aquí nos habla un poquito del tema sororidad tal vez nos puedas contar Zula si este tema se relaciona con interseccionalidad también sí por ahí es un elemento muy importante ¿verdad? porque cuando yo soy consciente de las formas de violencia o opresiones y opresiones que viven otras mujeres yo también puedo comportarme de una manera distinta siempre o desde los inicios del feminismo negro principalmente se habla de la importancia de la sororidad es decir del trabajo o la relación de las mujeres como hermanas y no como enemigas ojo esto no significa que todas vamos a ser súper amigas porque hay personas que realmente sí nos caen mal hay personas que no se comportan de una manera decente hay mujeres que sacan provecho de su lugar ¿verdad? de privilegio para aliarse con otras personas y poder generar violencias específicas hacia mujeres en específico ¿verdad? y por ahí lo podemos ver con las jefaturas con compañeras con profesores y profesoras entre otras cosas entonces cuando hablamos de sororidad lo que estamos buscando es poder básicamente que si yo hago una denuncia de acoso sexual o de violencia sexual otra mujer tenga la empatía también para poder y claramente no es como que lo hace a ciegas pero que tenga la empatía para poder decir yo le creo a ella ¿verdad? básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de la sororidad de poder ponernos en un lugar para poder decir ok no sé si pasó esto pero en vez de incriminarla de preguntarle cómo andaba vestida etcétera etcétera me coloco en este lugar para decir a mí si yo estuviera en su lugar me gustaría que me creyeran entonces yo le creo a esta chica ¿verdad? entonces más bien nos estamos refiriendo como a eso no sé si contesté tu pregunta Me parece que sí porque Marta nos puso una reacción de manos aplaudiendo entonces yo creo que fuiste muy clara en ese sentido en realidad Zulay hay un montón de comentarios felicitándote a vos como acompañante del taller del día de hoy del espacio del día de hoy más bien también hacen referencia al agradecimiento de la universidad por tener una persona intérprete del ESCO que de paso les invito también a participar en las próximas en los próximos espacios que tenemos en los cuales también vamos a tener persona intérprete del ESCO ¿verdad? tanto martes miércoles como jueves precisamente en aras de ir rompiendo las barreras ¿verdad? que que nos excluyen tengo por acá también algunas preguntas que yo creo que se van a ir respondiendo también a lo largo de la semana por ejemplo podríamos un pincelazo conversar sobre lo que nos dice Patricia como poder ser agente de cambio como sociedad nos acostumbramos a normalizar y minimizar las injusticias nunca he visto una marcha para defender los derechos de la población indígena por ejemplo yo creo que a veces pensamos como ser agentes de cambio desde lo más grande desde ir a marchar desde quedar como en una diputación desde lanzarse a la presidencia pero yo creo que los cambios también tienen que empezar con elementos mínimos y para ser un agente de cambio desde la forma de pensar lo más importante es poder denunciar y hacerle un alto a las formas de discriminación que percibimos todos los días en todo momento y no solo tienen que ver con estos casos que vemos virales en las redes sociales o en la televisión por ejemplo ¿qué pasa cuando hay yo estoy en el aula o yo soy docente y estoy escuchando un chiste racista o sea ¿cuál es mi respuesta ante eso? el silencio o puedo dar una respuesta más allá de eso ¿qué es lo que pasa si yo estoy en la clase y de pronto hay una chica tratando de hablar y todo el mundo está buscando a ver como la calle como la silencio ¿cuál es mi respuesta ante eso? ¿qué hago si estoy viendo que en la clase hay una persona que por su color de piel siempre la están ofendiendo ¿qué puedo hacer? ¿cuál podría ser mi respuesta? o por ejemplo de pronto hacemos un espacio que esto pasaba mucho cuando yo era bueno y creo que todavía sigue pasando cuando yo estaba dentro de la asociación de estudiantes que de pronto hacían un conversatorio sobre violencia contra las mujeres e invitaban un panel de hombres ¿qué está pasando con eso? ¿en dónde levantamos la voz? ¿cómo empezamos a transformar? yo sé que a veces decimos ay no prefiero ir a estudiar para el examen de matemáticas y eso me parece maravilloso pero porque saquemos un minuto de nuestro tiempo para poder cambiar algo de la narrativa o de lo que se está haciendo diciendo en el espacio en el que estoy no vamos a hacer una diferencia en la nota que nos podamos que nos podamos sacar creo que hacer un agente de cambio es comprometerse con la idea de querer cambiar y transformar las cosas esa sería mi respuesta muchas gracias gracias ya para finalizar nos preguntan en el chat por tu contacto de pronto puedes escribir en el chat tu correo o alguna red social en la que te puedan contactar me imagino que también para seguir tejiendo redes así que muchas gracias a todas las personas que participaron en el chat continuamos con la actividad del día de hoy y con el cierre muchas gracias Ari muchas gracias a Zulay por compartirnos este espacio y permitirnos conocer pues todas estas cosas y situaciones que atraviesan nuestros cuerpos como personas verdad que vivimos y convivimos juntas entonces muchísimas gracias Azula nuevamente por este espacio tan bonito les comentamos que en el espacio de chat les estamos compartiendo un enlace para que nos cuenten que les pareció la actividad del día de hoy todos sus comentarios son muy importantes para nosotras y nos permitirán mejorar próximos espacios así que les invitamos a completarlos no les va a tomar más de cinco minutos muy bien ahora quisiéramos agradecerle a Zulay este espacio nuevamente así que le queremos hacer entrega de este certificado de agradecimiento de parte de la universidad Castro Carazo por la charla interseccionalidad son iguales las violencias que experimentan las mujeres bueno otorgado el día de hoy de parte del proyecto nosotras y de la universidad Castro Carazo y firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Udante muchas gracias Zula nuevamente por acompañarnos y compartirnos ese tema tan importante muy bien también queremos comentarles que tenemos próximas actividades el día de mañana vamos a tener un taller muy bonito donde vamos a compartir la historia de María y Andrés y cómo se pueden manifestar las violencias en las relaciones de pareja va a ser un taller participativo muy bonito abierto a todo público si no se han inscrito se pueden inscribir en el chat también les estamos compartiendo este enlace y les esperamos mañana a través de la plataforma Zoom finalmente desearle muy buenas noches a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y les esperamos en nuestras próximas actividades que tengan muy buena noche que nos acompañe a todos y les esperamos a todos a todos a todos que nos acompañe